Yo creí que nuestra relación no era tan importante Que esos besos que nos dimos con pasión eran solo de amantes Pero hoy que no te tengo junto a mí Necesito tu cariño y tu calor Aunque es tarde y no es posible, comprendí cuánto yo te ahogué Hoy que el sol de aquel verano ya se fue Siento frío en mi alma Y el sabor de aquellos besos que robé Me hacen perder la calma Te deseo que hoy seas muy feliz Aunque nunca nos volvamos a encontrar Yo sé bien que ya no podrás olvidar Cuánto yo te ahogué Te deseo que hoy seas muy feliz Aunque nunca nos volvamos a encontrar Yo sé bien que ya no podrás olvidar Cuánto yo te amo Cuánto yo te amo Cuánto yo te amo Cuánto, cuánto yo te amo 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 Gracias por ver el video.